de enero, día de los reyes, muchísimas felicidades a todos, a todos los niños y a aquellos también que no son los niños, niños chicos, niños grandes de verdad muchísimas felicidades hoy, hoy en el día de reyes, ojalá se haya portado bien y les haya traído lo que ustedes le pidieron a los reyes, de verdad nuestras felicitaciones a todos, a todo, todo el mundo en este día a todos los pequeños, a todos los niños hoy en este día de reyes y bueno pues en este día de reyes la situación continúa crítica, difícil, complicada en tema sanitario, los hospitales están a tope, los hospitales han llegado pues prácticamente al 100%, ya muchos, muchos están al 100%, otros están al 80%, 90% y así, así como usted lo escucha, los hospitales ya no tienen espacios, los hospitales ya no tienen camas por este tema precisamente de los contagios de COVID, del COVID-19 es lamentable de verdad pues el incremento, el incremento en los contagios por este enemigo mundial todo por la falta de precaución, todo por no seguir las medidas sanitarias, todo por no por no disciplinarnos, por no pues de verdad hacer conciencia porque créame, no nos cuesta nada, lo digo de verdad y con mucho respeto no nos cuesta nada en lo absoluto, el utilizar cubrebocas, el utilizar pues luego caretas si se puede por supuesto, por supuesto, lentes, gogles para evitar contagiarnos, guardar la distancia entre una y otra persona, de verdad que no nos cuesta nada, en este día pues de reyes vimos como de hecho desde el día 4, desde el día 4, 5, 4 de enero, vimos en los diferentes centros comerciales, cómo se abarrotaban, cómo se llenaban en los diferentes lugares pues a reventar por precisamente las compras para ir a ver, estar por ahí pendientes los reyes y demás, el día de ayer fue la misma situación, fue el mismo o la misma historia abarrotados todos los lugares de venta de juguetes, abarrotados todos los mercados y demás los tianguis que comúnmente luego por allí año con año como tradicionalmente se hace pues estaban vendiendo los juguetes, claro en algunos lugares, sí, exigiendo las medidas sanitarias pero en muchos de ellos relajadas estas medidas y ese es el problema, ese es el tema, ese es precisamente pues el riesgo de contagio, la falta de conciencia y por supuesto de medidas, de medidas sanitarias en los diferentes lugares, en los diferentes lugares, en los diferentes espacios, ojalá de verdad nadie, nadie se contagie nadie que en lugar de llevar alegría a los pequeños pues haya llevado pues también allí el contagio, este virus, de verdad pero bueno, hay que disfrutar de este día y cuidarnos, de verdad, de hacer conciencia de verdad querido Victorio, se los digo, se los pido por el bien de ustedes mismos, por el bien de su familia por el bien de todos, de todos sus seres queridos y bueno, en este día de reyes, también los grupos criminales hicieron de la suya también le llevan, así como en Navidad y como en Año Nuevo le regalan una noche amarga, una noche, unas noches de verdad, de terror de igual manera, en estos reyes, han hecho de la suya los grupos criminales enfrentándose sí haciendo pues de la suya ejecuciones, asesinatos y demás en los diferentes rincones del estado de Michoacán por supuesto la violencia no se pudo no pudo esperar en Buenavista en Aguililla en Tepalcatepec en Chinicuila en Cualcomán y todos esos lugares asesinaron el día de ayer a un expresidente municipal de Aquila del quien fue al presidente municipal del 2012 al 2015 grupos criminales que se atribuyen este asesinato al toro a si a a este pues líder líder criminal quien había sido o fue autodefensa en su momento querido auditorio en el 2013 2014 pues este hombre ha sido eh se ha convertido en un líder criminal de aquella zona de aquella región de la costa Michoacana él junto con el teto este el marino son los que tienen por allí esta zona de verdad pues eh bajo su control y hacen y deshacen aquí en este estudio hemos tenido varios testimonios el año pasado tuvimos varios testimonios de personas que habían sido secuestradas y que afortunadamente unos viven para contarla porque uno de ellos se escapó por allá aquí lo pudimos ver las manos todas lastimadas de los grilletes o esposas como comúnmente se conocen que le habían lastimado lo tenían eh bueno lo golpearon y demás y lo daban ya por muerto prácticamente recuerdo este testimonio nos comentaba que ya lo iban a enterrar estaban haciendo una fosa precisamente para enterrarlo lo habían amarrado de las esposas a una a un rin de una camioneta de un vehículo y este eh pues como pudo milagrosamente allí logró escaparse logró hacer que los grilletes allí donde estaba en el rin se doblara un poquito y saliera y se dio a la fuga se les se les escapó y contó la historia nos contó aquí su testimonio en este estudio como ese muchos testimonios más de secuestros de extorsiones de asesinatos de manera constante de desplazamientos corrieron o han corrido a decenas y centenas miles de ciudadanos de los del estado de Michoacán de los diferentes rincones de las diferentes comunidades eh de los diferentes municipios así como usted lo escucha y la autoridad la autoridad o el gobierno de el estado de Michoacán y el gobierno federal dicen ni hacen en lo absoluto nada todo lo contrario están los testimonios las denuncias de los propios ciudadanos quienes dicen que las propias autoridades hablando de autoridades policiacas querido auditorio aliados con los criminales aliados con los grupos criminales lejos de hacer su trabajo lejos de hacer lo que le corresponde de garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos estos prefieren aliarse con aquellos que precisamente violentan los derechos con aquellos que van y asesinan que secuestran que extorsionan que le quitan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio ha hecho durante toda su vida su patrimonio de verdad así así es simple las autoridades lo que prefieren es dinero no les importa en lo absoluto como ni de donde venga el dinero claro ellos lo saben pero a ellos no les importa ellos prefieren ser aliados del enemigo aliados de estos criminales es triste y lamentable pero es una realidad enfrentamientos el día de ayer después del asesinato del expresidente municipal de Aquila que pues se han registrado en aquellos en aquellas comunidades en aquellos municipios y que la violencia no para y ese ese ha sido el regalo precisamente de de reyes de estos de estos criminales a los habitantes de las diferentes regiones y comunidades de el estado de Michoacán y como le digo de verdad mire el gobernador del estado de Michoacán que se había comprometido se comprometió desde el primer momento que tomó posesión como gobernador se comprometió a garantizar la seguridad acabar con la delincuencia se comprometió de verdad a ver por los michoacanos mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos pero este este no ha hecho nada lejos de pues hacerlo este guarda silencio y recuerdo su preocupación recuerdo lo que en su primer día al tomar posesión o antes de tomar posesión él dijo preocuparle el tema de los asesinatos de mujeres de los homicidios en general hacía comparaciones mencionó mencionaba el número o la cifra de tanto de mujeres asesinadas y de homicidios en lo general en el estado de michoacán de registrados en los últimos nueve años anteriores que correspondían a dos administraciones que habían sido por allí que no fueron de seis años no fueron de menos años para igualar el tema electoral de las elecciones con lo federal así él había dicho que acabaría con esos asesinatos que iba a cuidar y garantizar el tema de la violencia en contra de las mujeres y de verdad querido Vitorio el gobernador Silvano Aureoles Conejo ahora ya no habla en un absoluto y sabe por qué estas cifras que se registraron en nueve años en tan solo cinco años que lleva al frente Silvano Aureoles Conejo pues fue rebasada fue superada ya hay cifras récord en el estado de Michoacán en esta administración de Silvano Aureoles Conejo en tan solo cinco años cuando él dijo y repito preocuparle las cifras que se habían registrado en los últimos nueve años esa cifra que se registró nueve años en tan solo cinco años fue superada y a Silvano Aureoles Conejo ya se le olvidó se le olvidaron los compromisos que hizo con los michoacanos se le olvidó lo que había dicho lo que había hecho a lo que de verdad se comprometió y por supuesto se le olvida lo que le mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el garantizar los derechos de los ciudadanos es triste y lamentable pero es una realidad una realidad que se vive día a día en el estado de Michoacán por otro lado pues vemos pues esta carrera política ya en su plenitud aunque como se lo dijimos en su momento se anticiparon los diferentes actores políticos en estos tiempos o a estos tiempos electorales la ley no se ha aplicado como debería de haber o debería de haber sido porque han disfrazado de una y otra manera los candidatos los aspirantes a hacer proselitismo a posicionar su imagen han disfrazado de una y otra manera y la ley por supuesto tampoco pues las autoridades en un determinado momento no han investigado ni han hecho tampoco nada se han por un lado pues también hecho de la vista gorda o simplemente pues han dejado que esto corra y se dé como sea hemos visto a los diferentes actores en busca de una u otra de una u otro puesto de elección popular o de una u otra candidatura todo desde luego para seguir viviendo del poder para seguir viviendo del erario es lamentable pero querido auditorio está hoy en usted está en usted decidir quién nos represente en los diferentes puestos de elección popular en este próximo proceso electoral está en usted quien quiera que sea el presidente municipal quien quiere que sea el diputado local el diputado federal así en este próximo proceso electoral es usted quien tiene la decisión no